¡Suscríbete al canal! ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Eres mi único cliente. Casi estoy fuera de negocio. No puedes casi estar fuera de negocio. Puedes siete años. Tienes que estar ya fuera, pero de narices. En serio. Además, mi pelo quiere decir... Bueno, no importa. Bueno, ¿quieres pescar? Solo cuesta 20 rupias. Bueno, sí, venga. Vamos a pescar. Oh, no, no tienes... No tienes rumble pack. No, no, no vas a... No te va a violar el mando. No pasa nada. No puedes sentir las vibraciones del pez cuando pescas. No hay rumble pack para ti esta vez. Bueno, escucha, tienes que... Esto ya me lo dijiste, ¿vale? Lo entiendo todo. Soy tan genoso que no me importa. A ver, que te dejaré pescar el tiempo que quieras. Bla, 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 bla. Ahora sí que podríamos pescar el gorro. Esto lo intenté hacer la otra vez y no me acordaba. Que había que hacerlo de adulto. Aún así es difícil acertar. Casi. No puedo fijarle la cámara, ¿verdad? No. No, el Navi no... No está por la labor. Ahora, si soy su único cliente, espero que el récord no haya aumentado. Porque me sentiría un poco estafado. Venga, hombre, tío. Sé que te puedo pescar el gorro. Estoy seguro de ello. Ah, que te den. Se enfadaba y no sé qué más, pero... Pero bueno. No importa. A ver, si no recuerdo mal, los peces grandes deberían estar en su mismo sitio. Pero una cosa. El... Cebo. Había un cebo mejor. Y estaba aquí, ¿verdad? Aquí había un cebo mejor, ¿no? En alguna parte. Creo que en la ranura esa. Pero sigo sin poder poner bombas. Pero tenía que haber un cebo mejor. Estoy seguro de ello. ¿Por dónde estaba? No. A ver, bueno. Voy a ir a los sitios donde suelen estar los peces grandes. Que era por aquí, ¿no? A ver, que mire. Tú no eres muy grande. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Te veo. Pero... Quiero recordar. Recordármelo si me equivoco o no. Había un cebo mejor, ¿no? Porque aquí me parece que no podía pescarlo si... Si no lo tenía. Tú eres pequeño, ¿no? Tú eres una mierdecilla. Suelta, suelta. No quiero nada contigo. Suéltate. No le estoy dando al A. Suéltate. Gracias. Eh, lo he perdido, sí. Pero es que no quiero espantar al otro pez que está ahí. Que lo puedo ver. A ver. Apunta al pez. Al otro pez. Me voy a alejar más. No, 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 tú no. Tú. Ven hacia mí. Ven hacia mí. Pica el anzuelo. Este no es. El otro se está yendo de su sitio. Ahora, la otra vez lo hice bien, pero esta vez... Me ha alejado demasiado. Ahora, ¿a dónde se ha ido? ¿Será ese? Voy a suponer que lo es. Ahora, la otra vez lo hice súper bien a la primera. Ahora no va a haber forma, ya verás. Pez. Pececito. Ajá, ajá. Ven conmigo. Ya verás cómo va a romper el anzuelo o algo así, porque no tengo el mejor anzuelo. Vamos. Ven. Ya casi está. Ven, ven, ven. No te escapes. Se resiste el capullo. Ven aquí. Dame. ¿En serio? Hijo de perra. Eh, ¿qué ha pasado? Lo has perdido. Eh, no, no tires esto. Fuera. Fuera con esto. No quiero pescar nada. ¿Necesito el anzuelo más bueno? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Y dónde está? Porque no lo encuentro. A lo mejor tengo que ir con las botas de metal. ¿Puede ser? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Porque voy a molestar a los peces aquí muchísimo, pero no había... Había un anzuelo mejor. Y estaba escondido dentro del propio lago, casi seguro. Creo que por unas rocas... Será por aquí. ¿Hola? ¿Alguien recuerda dónde está exactamente? Pero así estoy asustando a los peces. Y no van a picar una mierda. Porque por aquí no es. No tengo que hacer nada especial. No puedo poner bombas. Eso ya lo vimos la otra vez. A ver. ¿Cuánto tiempo hay de Delay? Oye, ¿me escucháis? Necesito saber cómo se consigue el mejor anzuelo. Pero de verdad. Voy a intentar pescar otro pez, pero no creo que pueda. Creo que necesitaba el mejor anzuelo. Pues si no, los peces más grandes me mandaban a la mierda. Tú eras... Tú no eres muy grande. Ahora, claro, que los peces se habrán movido lo que han querido, como he estado metido en el agua. Creo que el otro pez que está ahí al lado del tronco era el otro grande. El más grande, que menos posibilidades tengo encima de conseguirlo, seguro. Tú ven. Ven, pica. Pica el anzuelo. Pica el puñetero anzuelo. Si lo estás deseando. O a lo mejor el mejor anzuelo es directamente para que lo piquen. A lo mejor no me hacía falta. Oye, tú, ven. Venga. Míralo. Míralo. Qué cara de tonto tiene el pez. Tiene los ojos como encima de su cabeza. Madre mía, lo he traído hasta aquí. Y el tío no ha picado el anzuelo. Vamos. Venga. Ey. Pero, ¿por qué no quieres...? Usualmente cuando les atraigo así, vienen. Pero este tío se niega con todas sus fuerzas. Ala, ¿a dónde lo lanzas? No, 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 no. Tú, el grande. Pica el grande. ¿Quieres venir a por el pez? Lo estoy moviendo demasiado, lo estoy moviendo muy poco. Aquí pasa algo. Voy a esperar a que vuelva a su zona original, que esté más en el medio del lago. Aún así, aunque no necesite un anzuelo más grande, ¿alguien sabe cómo se conseguía? Porque se conseguía, seguro. Pues si es más fácil, va a ser mejor. Pero el pez este no quiere. ¿Es ese de ahí adelante? Lo he tirado muy flojo. Vuelve, anzuelo. Vuelve, anzuelo. Ese de ahí. Lo acabo de espantar. Ese de ahí abajo. Ven. ¿Vas a venir? No, a venir. Me ha hecho de pequeño con lo fácil que se me dio. Y ahora estoy haciendo... Ala, ¿a dónde lo tiro? Y ahora estoy haciendo como el orto. Este pez creo que no es, pero ya, solo por pescar algo. Solo por... Para ver si pezco algo. Me lo voy a quedar. Oye, oye. ¿Cómo se revuelve? Este no es, ¿no? Es muy pequeño. Comparado con el otro, que es un mastodonte. Ven. Ala, mira la caña. Parece que se va a romper por la mitad. ¿Cuánto pesas tú? Bueno, bueno. Es 8. Me lo voy a quedar, pero bueno, yo qué sé. Te lo voy a entregar. ¿Qué me vas a dar? ¿5 rupias? Algo me llevo. Por lo menos para nochar el viaje del balde. Pesa mi pez. Pesa 8. Vale, vale, vale. Bien. No es suficiente integrante ni siquiera me ha dado una. Supongo que tendré que batir mi propio récord de 10. A ver, por favor. No es posible que nadie sepa cómo conseguir mejor anzuelo. Mejor anzuelo. Es una información que necesito. No me pienso mover de aquí. Vamos a decir una cosa. No me pienso mover de aquí hasta que no pesquemos el pez. Así que si queréis ver el templo del fuego más os vale que me digáis, por favor, ¿dónde está el anzuelo? Porque sé que estaba y creo que lo podía conseguir ya. O si se puede conseguir después, decirme que lo tengo que conseguir después. Porque el pez mira el anzuelo pero no está interesado. Hola. ¿Ves mi anzuelo que no es el mejor anzuelo? Pues sí que lo ve y no piensa picar por ello. Pica. Pica. Vamos. Muerde. No se sale casi el solo del agua. A ver, aunque se pueda conseguir, por favor, buscar en Google. Ocarina of Time. ¿Queréis que ponga en la pantalla yo buscando en internet cómo se busca el mejor anzuelo? Por favor. Estoy ocupado. Vosotros que... No vais a ver nada aquí interesante tampoco. Vais a ver esta pantalla así con el mar. Bueno, el lago. Los peces. Y yo haciendo así. Y el pez se queda mirándome con cara de tonto y no pica. ¿Queréis, por favor, alguien puede decirme dónde está el mejor anzuelo? Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Se me va a escapar. Ven aquí. A ver si al final vas a... Te voy a pescar normal. Dios santo, este tío... Ven. Le estoy dando a la R a ver si hay más posibilidades de pescarlo, aunque no estoy seguro. Antes el pez se me escapó sin darle a la R para traerlo más rápido, pero... Este tío... Vamos, a ver si lo puedo conseguir. No te vayas, ven aquí. Se va a tardar demasiado, seguro que no lo... El anzuelo tiene algo que ver siquiera con que se escape o no. Supongo que sí, ¿no? Ven. Por los juncos o donde la grieta. O sea, pues están en varios sitios. Vaya, no lo sabía, vale. Ahora lo intentaré si... Si se me escapa, que es lo más probable. Pero vamos a ver, no hay forma de atraerle. Ven hacia mí, ven hacia mí. Se me está escurriendo el dedo del darle para atrás y esto no puede ser. A ver, macho. Ven. Eje, yeje. Estoy haciendo yo que haga eso, así maneando. Ven, 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 ven. No te escapes en el último momento. No seas como el otro pez. Tú eres colega. ¿Quieres venir? Ven, ven. Te obligo que vengas. Salta, salta. Oh, menos mal. ¿Este es el más grande? Creo que es el más grande. Wow, tiene que ser el más grande. Veamos, pesa 18. No era 19 lo máximo. No era 19 lo que necesitaba. Vaya mierda. No era el más grande. Creo que se ha debido mover al entrar, al, al... Lo he pesado. Le he dado a pesarle, ¿verdad? Creo que sí le he dado a pesarle. Voy a buscar el mejor anzuelo, ya que estoy... Voy a pasarme por aquí. Aunque no hay nada. ¿Tengo que darle algún botón o algo? Creo que no, ¿no? Aquí anzuelo, anzuelo no encuentro. Voy a ver qué pese mi pez. A ver qué me da por 18. A lo mejor son también estos juncos de aquí. No sabréis si aparece gráficamente representando de alguna forma el anzuelo, ¿no? Aquí también hay juncos que no había visto. Esperad. Voy a ver si ya que estoy consigo el anzuelo por lo menos. Y que pese el pez. Pero yo aquí no veo nada. Voy a ver qué pese el pez, pero... Luego me daré otra vuelta. Buenas. ¿Qué quieres? Pesa mi pez. Cuando termines de hablar. ¡Wow! Este pez es enorme. Tiene... Es un nuevo récord. Pesa por lo menos 18. Tu premio es... ¡Ah! Me ha dado ya la... Ya me ha dado esto. Con 18 me ha dado esto. ¿No eran 19? Vale. Tengo ya la escama dorada. Aún así. Hay otra pieza de corazón que conseguir, ¿verdad? Voy a buscar el anzuelo. A ver, un momento, un momento. A veces cuando aparece un mensaje diciendo que el anzuelo... No, que hemos encontrado un cebo que se hunde. Con este anzuelo suelen picar peces bastante grandes. ¿Se puede encontrar siendo niño o adulto? Pensaba que era solo de niño. Suele parecer cuando... Cuando nos acercamos a la pared o pisamos la orilla del agua. O sea, que dé vueltas al azar. Como un tonto, ¿no? Pero bueno, he conseguido lo que quería. ¿No hay... Una pregunta. ¿Con 20 hay otra pieza de corazón? ¿O algo así? ¿Lo sabe alguien? Pero... Pero bueno, con 18 me ha servido. Voy a recorrerme así la orilla. A ver si cuela. He estado aquí como 20 veces. Por lo menos. De niño y de adulto. Pero bueno. ¡Wow! Es lo que creo que es. ¡Nieh! Es el otro cebo. Han cogido la textura de las burbujas para hacerlo. Es un gusano en teoría. Pero vale. ¿Qué quieres hacer? Quiero usarlo. ¿Qué quiero hacer? ¡Iu! Vale. Voy a intentar pescar otro pez solo porque sí. Ya que tengo el anzuelo. ¡Qué feo que es el capullo! ¡Míralo! A ver. Aquí había peces grandes también. Tú, por ejemplo, eres bastante grande. Pero... ¿Es al azar? ¿Es andando por la orilla al azar? Eh, tú. Ni lo intentes. Suelta eso. Suelta eso. Eres demasiado pequeño para que te preste atención. Suelta. Suelta. Aunque bueno. Usualmente yo creo que el pez más grande suele estar... No solo te dan una pieza de... Solo te dan una pieza de corazón. La de pequeño. Eh, lo he perdido. Pues se ha vuelto a enganchar. Suelta. Suelta. No te estoy... No te estoy... Suelta. Eso es. Bien. Eh, peces más grandes. Venir. ¡Guau! Como se alteran para venir a por el gusano. Vale. En el futuro... No hay pieza de corazón. Vale. Bueno, voy a pescar este pez porque a todo el mundo le gusta pescar. Tú, ven. Pero al final lo hice sin... Estaba seguro que había falta... Que hacía falta el cebo. Lo que no recordaba es cómo conseguir el cebo. Pero no hacía falta el cebo... Y no hay pieza de corazón. O sea que estaba equivocada en dos cosas. Aunque aún así, si es más fácil con el cebo, mejor. Porque este pez antes se escapó. Oye, ¿quieres venir ya a la orilla? Si estás prácticamente aquí. Ven ya. Pesado. Eh... Bien, no he visto cuánto pesaba porque... Usualmente... Peco de no darle al botón de pasar los diálogos rápido. Y ahora le estoy dando todas las veces. Cuando son cosas que sí que quería leer. Porque no he visto cuánto... ¿Cuánto pesa mi pez? Resuelveme una duda que tengo. Dime cuánto pesa y ya te dejo en paz. 12. Vale, te den. Me llevo... Nah. Vale, un momento. Ya que estamos. No me quiero ir sin pescarte la calva. Y ahí va. Casi. Dos pasos más para adelante. Ahora apuntando. A ver... Así. Más o menos. Prueba a ver. ¡Jope! Ah, no le da la Z. Ahora atiende. Lo tenía ya centrado bien. Tío, le ha atravesado la cabeza. A mí no me fastidies. Tío. ¿Cómo es posible esto? Por favor. La Z no quiere apuntar. Vamos a dejarlo por imposible. Porque yo... Mirad cómo le atraviesa. A través. Un poquito más hacia el lado, tal vez. Ala, y eso que ha sido, Link. Échale un poco de ganas. Esto no pesca. Yo estoy... Se podía. Se podía, pero... Ya que no puedo fijarle con Z y esto hace un poco lo que quiere. Estaba seguro que se podía pescar el gorro, pero... No encuentro la forma humana. Ya veis que atraviesa esto. Más atrás. Es que se controla un poco regular. Más atrás no llego. Ni aunque insista. No sé por qué, pero no consigo atraparle. Bueno, toma tu caña, anda. Me voy. Bueno, he conseguido lo de nadar más profundo, aunque no sirve para nada. Pero lo he conseguido. Pues creo que no hay ninguna situación en la que tengas que utilizarlo. Que sea obligatorio. Bien. Podemos irnos ya al templo de fuego. Va a ser una idea interesante. Epona, estás en un sitio un poco malo. Hemos conseguido por lo menos lo de la... La escama... Madre mía, no derrapes. Lo de la escama dorada. Con eso por ahora tenemos. Creo que a los peces ya no tenemos que volver, aunque es una lástima. Yo quería... Epona, ¿qué te pasa? Baja. Así mejor. Quería pescarle... Tenía... Podías pescarle el gorrete que llevaba. Veis, le veía a la calva y no sé qué te decía. Creo que... No sé si te cobraba más o te hacía pagar alguna cosa o te hacía quitar... Pasaba algo. Pero no he conseguido hacerlo, ya veis. Eh... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Vamos al templo del fuego que está para... ¿Por dónde se iba donde los gorons? Podía ir por el bosque, pero había otro sitio para llegar directamente. Vamos a ver. La montaña de la muerte está por el Tempor Kokiri. Kakariko, quiero decir. Por la ciudad de Kakariko. Madre mía. El Alzheimer es lo que tiene. ¿Con la escama tienes una pieza de corazón? Ah, hay alguna pieza de corazón escondida que solo se puede llegar buceando con la escama. Vaya, pues... Cosa que no sabía. Con el otro... Es que con el otro cebo también he intentado pescar la gorra, pero no he podido. Ah, la pieza en la casa del científico loco. Tiene sentido, vale. Es posible que sea ahí. Vamos a ver, Epona. No quieres entrar, ¿verdad? Me bajo. Ya nos veremos. Bueno, luego tengo que volver al lago. Así que la pieza de corazón esa de la casa del científico loco ya la conseguiré cuando vuelva al lago. Bueno, ah... Tú eres rojo ahora. Vamos a volver con los gorons. Esto... ¿Qué había ahí abajo? Por ahora probablemente los huecos que hay en la pared así escondidos creo que son rupias. No los voy a coger. Porque ahora mismo, hasta que no tenga más capacidad... Esto antes estaba tan hecho mierda. Antes no caían bolas rodando, ¿verdad? Lo recordaría. A ver, gorons. Necesito gorons. ¿Dónde están mis amigos gorons? Que hace mucho que no hablo con ellos. Siete años por lo menos. El círculo este... Curiosidad. ¿Es que a lo mejor se puede solo de mayor o el círculo este está para mosquearme a mí? Porque aquí no había ningún secreto, lo cual es raro. Por lo menos de pequeño. Ah, ¿por qué intento dar...? Bueno, me vale. No sé por qué siempre intento saltar marcha atrás. Cuando pongo una bomba, nada, ¿no? No hay nada en ese círculo. La lente de la verdad. Tiene que haber algo. Tenía que haber usado la lente de la verdad, seguro. Si salgo luego intentaré que no se me olvide. A ver, ciudad de los gorons. ¿Qué ha cambiado? Vamos a hablar con Darunia, ¿no? Que estará... Será lo primero que hay que hacer, digo yo. Está cerrado. Hola, cerrado. Vamos a probar utilizando el método de siempre. Hola. No se abre. Y la tienda esta tampoco, sé. No, podemos probar. No, así no voy a entrar. Ah, espérate un momento. Claro, ya lo tengo. De pequeño no recordaba esto. Voy a tener que equipármelo mejor. Había una zona donde me podía enganchar con el gancho. Voy para allá, directo. Pero, ¿no había gorons aquí? Ah, no, espérate, claro. Ya recuerdo que pasaba en la historia aquí. Vale, no, no hay gorons. No va a haber gorons. Bueno, salvo el que está dando vueltas por ahí abajo. Que ahora que lo pienso debería haberle detenido, ¿no? Eh, tú. Eh, 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 eh. No sabía que oí. Eh, tú, no corras. Tendré que detenerle aquí en la cueva, como siempre. Ven. Ah, mierda. Eh, eh, eh. Ven, 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 ven. Así no llego a ningún lado. Quería dejar que me atropellara con la bomba, pero ha parado antes. A ver, vamos a ver si esta vez calculo el tiempo. Por ahí viene. Eh, 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 eh. ¿A dónde vas? Ah, valió. Mereció la pena. ¿Cómo puedes hacerme esto? Tú eres el... Ah, no, espérate. Espérate. Es un goron. ¿Cómo puedes hacerme esto? Tú eres el servidor de Ganondor. Oh, no, no era así. Era más... Más flojo. Ah... Escucha mi nombre y tiembla. Soy Link, el héroe de los gorons. Eh, no me ha salido muy bien, pero bueno. Oh, qué casualidad. Oye, quiero hablar contigo. Hablar, hablar. Oye, hola. Oye, no se supone que podía hablar. Toma, otra de regalo. Lo he bugueado. Ese tío no se levantaba y se ponía sentado en sus... ¡Hola! Ya has despertado por fin. No ataques, Link. Habla. Habla como las personas. Hablar. Bien, buen trabajo. Es pequeñico para ser un goron. Ah, y ahí hay una... Hay un... Eso lo necesito. ¿Qué? Un segundito. ¿Tu nombre también es Link? Entonces debes ser el legendario... Matadodongos y héroe Link. Mi padre... Ah, es el hijo de Darunia. Mi padre es Darunia. ¿Te acuerdas de él? Papá me llamó Link... Eh, eh... Pensando en ti. Eres tan valiente. Es un nombre genial. Me encanta. Link, eres un héroe para nosotros los gorons. Estoy encantado de conocerte. Por favor, dame tu autógrafo. Eh... Fírmalo para mi amigo Link de los gorons. ¡Oh! Supongo que no es un buen momento para preguntarte esto. Por favor, ayuda a todo el mundo. Mi padre Darunia... Fue al temblo de fuego. Un dragón está dentro. Si no lo damos prisa, incluso mi padre se lo ha comido por el dragón. ¡Buh! Se va mejor que intentes calmar... Que intentes calmarle, si puedes. Tal vez se calme si hablas con él. ¿Qué quieres preguntarle? Ah, bueno, pues... El dragón... Bueno, los gorons, ¿qué ha pasado con ellos? ¡Buh! Vale, no, esto no ha ayudado. ¿Y el dragón? Preguntarles sobre... Preguntarles sobre los gorons no ayuda, pero preguntarles sobre el dragón que se quiere comer a los gorons, ¿sí? Eh... Hace mucho tiempo que un dragón malvado llamado Volvagia... Volvagia... No sé cómo se pronuncia. Vive en esta montaña. Ese dragón es muy... Da mucho miedo. Se come gorons. ¿Eso me lo dijo ya antes? ¿O he deducido que se comía a los gorons? Ha dicho que se comía iría a todo el mundo, incluso a sus padres. Así que me lo ha dicho ya. Usando un gran martillo, el héroe de los gorons... ¡Bum! Lo destruyó así, tal cual. Es un mito de hace mucho tiempo, pero es cierto. Lo sé porque mi padre es descendiente del héroe. O sea que tú también. ¡Buh! Vale, martillo. Importante. Eh... No, ya... Ya he... No quiero calmarle. Ya he hablado con él. Todo el mundo fue llevado al Templo del Fuego. Cuando mi padre estaba afuera, los seguidores de Ganondorf vinieron y se los llevaron a todos. Todos se han comido por Volvagia. Mi padre dijo que Ganondorf revivió a Volvagia. Así porque sí. Como una... Como un aviso para esos que no... Que se oponen a él. Ganondorf va a dárselos a todos de comer a Volvagia. Mi padre fue al Templo del Fuego. Esto ya... Vale, para intentar salvar a todo el mundo. Ya me lo ha dicho. Por favor, ayuda a Link. Vale, esto es nuevo. Por favor, ayuda a Link. Ah, te daré esta túnica resistente al fuego. No se podía entrar en la tienda, por cierto. Que... Que esto no te vendía la túnica de fuego. O sea que... Gratis. Gratis es bueno. Eh... Resiste el fuego y es de tamaño adulto. No... Los niños no podrán llevarlo. Vas a un sitio caliente. No te preocupes. Ahora se abre todo. Es más, la tienda se abre ahora. La tienda donde me venden también... La túnica de fuego. Esta no es forma de hacer negocios. Tal vez me podéis haber sacado el dinero si me lo hubierais vendido antes. Por cierto, tenía que haber matado esa escultura dorada. O sea, mejor que me acuerde. ¡Hola! ¿Sabes lo que te podría comprar? Esto. Pero ya me lo han dado gratis. Así que que te den. Eh... Vamos a equipárnoslo ya que estamos. Que es más bonica. Porque es rojo. Y todo el mundo sabe que... Las túnicas rojas corren más. Así que probablemente me lleve equipada la roja por defecto. Casi todo el rato. Es la que más mola. Seguirá teniendo el palo aquí escondido. No. Ahora tiene flechas. Si veis que pego al azar al aire, intento hacer el golpe de dar vueltas de una. Pero nunca me sale. A ver. Eh... Primero, primero, primero. ¿Puedo llegar desde aquí hasta ahí? No. Dios, qué buena verja de mierda. ¿Puedo ponerme encima de la verja de mierda? Sí. Bien. No voy a llegar. Ah, por un pelo. Te volveré a por ti ya. Vamos más para arriba. No me apasiona la idea de tener que ir por aquí, pero... Qué buen trabajo. Ahora estoy mucho más cerca. ¿Dónde va a parar? Espérate, ¿puedo llegar desde aquí abajo? Mira. Pues mira, mejor. Funciono. ¿Qué es lo que importa? Esculto la dorada. Para mí. Ahora, templo del fuego, templo del fuego, templo del fuego. Está por el volcán. Que es por donde entrar la otra vez. O sea, por donde estaba el hada de arriba del volcán, pues ahí. Eh, vámonos. Ve a la sala de Darunia. ¿Hay algo interesante en la sala de Darunia? No, no se me había ocurrido mirar. Mierda. Pensaba que podía frenar... Ah, no, nada. Pensaba que podría frenar el impacto si hacía el ataque. Hola. No, aquí no hay nadie... Más que rupias gratis. Que también está bien. Ah, espérate un momento. Ahí está la entrada al templo. O sea... ¿Seguro? Si muevo la estatua esta. La cual no puedo coger. Esto se podía mover, ¿no? Esto es... Vamos, está muy descarado. Probemos dos cosas. Bombardearlo y... Tocar... ¿No? Si toco la canción del bosque, aquí no se abrirá, ¿no? A ver, o la de... La estatua lo he intentado mover, pero no he podido moverla. No me salía la opción de moverla. Lo he intentado, ¿eh? Ah, joder, lo he intentado mal. A ver, otra vez desde aquí, ¿no? Desde aquí... No. Un momento, ¿para adelante o para atrás? Maldita sea, yo pensaba que había que moverlo para el lado. A ver, trae, ven. Pensaba que era como los armarios que se mueven hacia los lados. Vale, pues nada. Esta es la entrada, pero bueno, es otra entrada. En realidad también se puede entrar... Desde... Ahí, ¿no? Sí, esa es la otra puerta. Pero está un poco bloqueada. Vale, no, no podía entrar desde el otro sitio. Me ha venido bien, como digáis. Bueno, aquí usualmente si no llevo equipado la túnica de fuego, pues es malo y me muero y tal. ¿Qué puntería tengo? ¡Ajá! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué...? La música que le ponen es un poco ridícula, ¿no? Es algo que se... Ah, espera. Es algo que se aprende cuando... Cuando crecemos... Vale, que crece con el tiempo. Vale, es algo que crece con el tiempo. Una verdadera amistad. Un sentimiento del corazón que se vuelve más fuerte durante... Según pasa el tiempo. La pasión de la amistad pronto florecerá en un poder verdadero. Y... Y gracias a él... Vale, y gracias a él... Sabrás hacia dónde ir. Esta canción está dedicada al poder del corazón. Escucha el bolero del fuego. El mejor nombre de una canción jamás. Hecho. Aunque de bolero tampoco tiene mucho. Vale, ya se me ha olvidado. Vale. Y no me acordaré después, pero... Si lo hacemos todo de una, no debería tener que volver aquí. Ah, vale. Perdón, perdón. Botón equivocado. Ya lo corrijo. Y si, como siempre, viene a enseñaros una canción y hacer como que ayuda. Porque en realidad, ya te digo... Sí, la canción está muy bien y poder volver aquí está bien, pero... Pero... Eres un ninja. No puedes hacer nada más, ¿no? No, solo desaparecer. Has aprendido el bolero del fuego. Ahora... Desaparece, venga. Vamos. Link. Te veré otra vez. Y te enseñaré otra canción, porque... Pone una muralla de fuego para que no le toques. Y se va. Gracias, Sheik. Eres un colega. Podían haber aprovechado más al personaje de Sheik. Joder. Pone una muralla de fuego para que no le toques.